Los avances tecnológicos arropan y benefician al profesional de la psicología, quien se encarga de diagnosticar, intervenir y tratar a aquel individuo que merita asistencia psicológica. Además, estos avances juegan un papel importante a nivel terapéutico e investigativo, debido a que facilitan la recolección de datos a través de las entrevistas psicológicas, las cuales pueden ser grabadas, digitalizadas y analizadas a través de programas sistematizados. Además, ya la tecnología ha acabado incluso los test psicológicos. Anteriormente se necesitaban papel y lápiz. Ahora, en algunos test, solo se necesita un ordenador que posea el programa necesario para la evaluación psicológica. Por tanto, se podría concluir que la tecnología ha facilitado la evaluación de la conducta del individuo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!